Brevemente te digo, se trata de la cabaña Campos Sociedad Anónima del señor Miguel de Petris, de General Cabrera. Es una cabaña de caballos criollos y él va a llevar tres ejemplares, ahora a fines del mes de julio, que es cuando es el ingreso a Palermo. Yo estoy encargado de hacerle toda la parte sanitaria, lo que sea la anemia infecciosaquina, las vacunaciones de influenza, de encefalitis, de rinoneumonitis y de adenitis, que son los requisitos que hay que cumplir para entrar a Palermo. ¿En qué categoría estos animales estarían compitiendo? Bueno, te digo, sinceramente no lo sé bien, pero seguramente tiene que ser en morfología y la verdad que no sé si es en la parte competitiva también en cuanto a destreza, desconozco eso. Son muy exigentes, ¿no?, a la hora de solicitar el ingreso de los animales. Sí, son exigentes porque obviamente estamos hablando de la exposición más importante del país, entonces tienen sus exigencias, sin duda, sí. No sé si hay algo para destacar, para agregar. No, simplemente eso, que es muy interesante para nuestra región, ¿no es cierto?, que haya una cabaña de este nivel y que nos pueda representar a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Bonnelli.